Muy bien, vamos a presentar el staff de diplomados del grupo educativo en salud, J y enfermeros. Para informes e inscripciones en nuestros eventos de cursos y diplomados pueden escribirnos a jbarbosameca.intramed.net o también visitarnos el facebook en www.facebook.com barra grupo educativo en salud. Vamos a presentar el diplomado de la teoría de la singularidad diagnóstica. Este diplomado es dictado bajo la modalidad de videoconferencia. Puede dictarse desde la facilidad de estar frente a su ordenador o computadora a través de la sala de conferencias de J y enfermeros. El creditaje para este diplomado es de 140 horas académicas por 7 créditos. Lo certifica el grupo educativo en salud, J y enfermeros y la comisión latinoamericana de taxonomía diagnóstica. Este diplomado ya está en el cuarto grupo o cuarta promoción del estudio de esta teoría. El temario que se va a dictar en el diplomado de la teoría de la singularidad diagnóstica se divide en las tres principales temas de ejecución de esta teoría. En la categoría de concepciones tenemos al juicio científico de respuestas humanas en donde se van a definir y se van a explicar las diferentes concepciones y preceptos respecto al diagnóstico de enfermería por diferentes autores. En el siguiente tema, modelo de elaboración del diagnóstico de enfermería, vamos a estudiar cuáles son las diferentes metodologías de proposición del diagnóstico enfermero y la comparación con el modelo de elaboración del diagnóstico enfermero de la teoría de la singularidad diagnóstica. En el tercer tema, estructura holística y completa, vamos a justificar la aplicación del cuidado holístico de la teoría de la singularidad diagnóstica. En otra categoría, denominada dimensión física, psicológica y espiritual, como otro tema, dentro del diplomado, se van a estudiar las tres diferentes dimensiones de la teoría de la singularidad diagnóstica que justifican sus presupuestos. El otro tema, denominado estructura multidimensional, completa y estandarizada, define aquí la justificación de las cuatro primeras concepciones, o cuatro primeros temas estudiados durante el diplomado. En otra categoría, tenemos las experiencias de aprendizaje, denominado modelo convencional biomédico estructural, frente al modelo de la singularidad diagnóstica holístico tridimensional. En este tema, vamos a estudiar las diferentes posiciones del paradigma contemporáneo de enfermería, respecto al diagnóstico de enfermería, y la posición de la teoría de la singularidad diagnóstica. En la misma semana, se va a dictar el otro tema, denominado facilidad de elaboración de los diagnósticos y cuidados enfermeros, en donde se van a explicar los temas referentes a la precisión diagnóstica. Como tema final, respecto a la teoría de la singularidad diagnóstica, se va a explicar la posición final de esta teoría, considerando como tema el modelo de la singularidad diagnóstica, como propuesta para la formulación de diagnósticos enfermeros. Los siguientes temas están orientados al estudio de la taxonomía diagnóstica NANDA, para hacer una comparación entre lo estudiado en la teoría y lo aplicado en la NANDA, donde se va a estudiar la taxonomía diagnóstica NANDA, el estudio de los dominios de salud y etiquetas diagnósticas, las etiquetas NANDA, NIC y NOC, como sus codificaciones, y la taxonomía diagnóstica NANDA, NIC y NOC, o interrelaciones, y la teoría de la singularidad diagnóstica, la forma en cómo se aplica esta teoría. Dentro de cada semana de estudio, o dentro de cada tema de estudio, se realizarán talleres de aplicación, tanto de la teoría, como de las codificaciones NIC y NOC. Dentro de los beneficios y materiales, vamos a entregar o enviar, a través del sistema Trowbox, el libro de la teoría de la singularidad diagnóstica en su segunda edición, además de que el diplomado estará directamente dictado por el autor de esta teoría. Además, también se enviará, a través del sistema, un libro de interrelaciones NANDA, NIC y NOC de Johnson, 2008. Otro beneficio es que habría el reclutamiento a la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica. Para las personas que quieren asistir al diplomado, pero que en una clase no hayan asistido, se les enviará la videograbación de la clase. Otro de los beneficios es que se entregará la hemeroteca virtual y la biblioteca virtual del Grupo Educativo en Salud, J y Enfermeros. El cronograma, bueno, podemos ver aquí que los diferentes temas tienen ya unas fechas predestinadas, una hora de inicio y una hora final. A las personas interesadas que desean inscribirse al diplomado, tienen tiempo hasta antes del 1 de septiembre. Una vez inscritos, se les envía el link de la sala de videoconferencias para que ustedes puedan ingresar y puedan antes, con tiempo, practicar el ingreso a la sala. Aquí podemos ver que el primer tema inicia el 1 de septiembre y cada semana se van a ir dando los diferentes temas. A la misma hora, vean la zona horaria en hora Perú. Pueden ver aquí que llegamos desde el 1 de septiembre hasta el 6 de octubre, las siguientes semanas, continuamos. Y el estudio de la introducción a la taxonomía diagnóstica se estudia el 20 de octubre. El 3 de noviembre, el 10 de noviembre, taxonomía diagnóstica Nanda-Nikinok y teoría de la singularidad diagnóstica, es decir, el diplomado finaliza el 17 de noviembre. La inversión, para el Perú, la matrícula es de 100 nuevos soles y la mensualidad son 4 mensualidades de 35 soles, siendo el total de la inversión un total de 240 soles. Y para el resto de Latinoamérica, la matrícula es de 35 dólares y la mensualidad es solamente una mensualidad de 50 dólares, siendo el total de inversión 85 dólares en total, teniendo consideraciones que en algunos países es muy complicado el envío de las divisas en dólares hacia el Perú. Las formas de pago para el Perú es el depósito en la cuenta corriente de J.I. Enfermeros en el BCP 450-196-2020-037 y para el resto de Latinoamérica, el depósito en Western Union a nombre de Joshua Giordano Barbosa Mecca con Documento Nacional de Identificación 4598-3877. Para las personas interesadas en inscribirse al curso, deberían enviar el código de voucher en Western Union o el número de operación del depósito en la cuenta corriente al correo electrónico citado. jbarbosameca.indramet.net por favor, cualquier consulta, escríbanos al correo o para el Perú pueden llamarnos al número 952-926-105 repito, 952-926-105 para el Perú, de esa manera podemos estar sincronizados para el estudio del diplomado de la teoría de la singularidad diagnóstica así como en otros temas. Más adelante, en otros videos, en nuestro canal de YouTube presentaremos los demás diplomados que forman el STAP dentro de nuestro grupo educativo en salud J.I. Enfermeros. Dios los bendiga.